internacionales. Estados Unidos, un rayo impactó sobre la embarcación. Estas son las imágenes en la que iba una familia provocando un incendio. Todo ocurrió cuando las víctimas regresaban ya a la costa luego de un paseo por este bote. Fueron alcanzados por este rayo. Los tripulantes activaron el botón de emergencia con el cual enviaron una alerta a la guardia costera que llegó a rescatarlos.